No sé, que orgullo, que en el campo de batalla ganen los mexicanos, wow, me encanta Y que, es que, sin palabras, ustedes tienen que sentirse muy orgullosos del país que tienen Que bonito que puedan hacer una canción contando la historia de México Es muy bonito Hola a todos mis amores, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a mexicanos al grito de guerra Me lo han pedido mucho y bueno, pues, aquí les traigo el video ¡Mexicanos! Hoy nuestra patria los hace un llamado Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros Nuestro deber es defender nuestro país Como siempre lo hemos hecho Que Dios y las gloriosas salas de la Águila Mexicana nos protejan ¡Viva México! ¡Viva México, señores! Una cosa sí tengo clara es que ustedes, sí, desde que yo vengo reaccionando a videos sobre México Me he dado cuenta que ustedes los mexicanos tienen muy bien el sentido de patriotismo Tienen muy bien ese sentido de pertenencia de su país Y sí que defienden México a copa y espada Así es como se dice, ¿no? A capa y espada A capa y espada Así que digo yo que a copa Es que estaré pensando en una copita de vino Quizás Déjenmelo saber en los comentarios Por aquí tengo el fanático número uno A hacer cada vez que hago una videolección Él es el que más se ríe Yo voy a ver cuando el director me permita ¿Qué director es el director? Porque la directora soy yo Me permita seguir reaccionando Ya puedo ¿Estás seguro? Ah, dale Señores, pues si ya me dan permiso, pues seguiremos Y nada, pues vamos a seguir Que ya nos hemos reído un poco Pero no perdamos la seriedad Seguimos arriba del lío Pero viva México libre Recordando nuestra historia y las glorias del pasado Recuerda o patria mía en cada hijo hay un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez Enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés Españoles invasores superaron en vestiduras De los guerros mexicas usando sus armaduras En 1810 inicial independencia Con Hidalgo dado el viento a la carga y su inclemencia Ines de hombres y mujeres con espíritu valiente Murieron por un gran sueño Una nación independiente Mujeres y hombres valientes murieron por un gran sueño Y una nación independiente Esta frase, o sea Este estribillo, así como se dice Bueno, no sé, yo no soy cantante Pero bueno, me imagino que se diga así Es una muestra clara del valor Que tenemos las mujeres y los hombres De defender nuestro país Y actualmente en México Lo mismo mujeres y hombres Trabajan duro Siempre están a la batalla Y bueno, pues se están viendo los frutos, señores En 1821 tanta sangre nos fue en vano De la ceniza resurge el imperio mexicano Esa es cuando lo intentaron reconquistarnos Tación libre soberana, al invasor le confirmamos En el norte los apaches atacaban sin cesar Atrapen a los traidores Nos vamos a fusilar Los tringos robaron tejas, salimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre los piratas Los anticristas Wow Ustedes los mexicanos si que tuvieron que pasar por cosas muy duras Pero no se compara con lo que pasamos nosotros Cuba Pero Lo más bonito fue que supieron salir adelante y son capitalistas Nunca lo olviden Vamos a volver a repetir esta parte Ya con el targo dado el grito a la carga y sin demencia Miles de hombres y mujeres con espíritu valiente Murieron por un gran sueño, una nación independiente 1821 tanta sangre no fue en vano De la ceniza resurge el imperio mexicano Esa es cuando lo intentaron reconquistarnos Nación líder soberana, al invasor le confirmamos En el norte los apaches atacamos Wow, cuando intentaron reconquistarlos y los sorprendieron Me encantó esa parte Que bonito que puedan hacer una canción contando la historia de México Es muy bonito Cesar atrapen a los traidores Nos vamos a fusilar Los gringos robaron tejas alimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre a los piratas Los anti-expansionistas quieren más, eso es notorio Tienen marchando del norte, quieren nuestro territorio Tomaron chapultepec con descaro y con desquicio Lucharon hasta la muerte, el batallón de San Patricio Arizona, Nuevo México y la Alta California Esa herida no se cierra, simplemente se transforma No pasaron muchos años desde la última ocasión Desde Europa hacia orquesta y a la próxima invasión El 5 de mayo empezaron las agresiones Los valientes saca box, la peyeron sin municiones El 5 de mayo empezaron las agresiones Ahora caigo porque es que el 5 de mayo para ustedes los mexicanos es muy importante Y es que empezaron las agresiones Wow, me está gustando este video No, seré que orgullo que en el campo de batalla ganen los mexicanos Wow, me encanta Y que, es que, sin palabras Ustedes tienen que sentirse muy orgullosos del país que tienen Nuestro amado México Se forjó con la sangre De miles de hombres y mujeres valientes Que dieron su vida Por una causa justa Por nuestra tierra Por nuestra libertad Hoy Nos toca a nosotros luchar Al ataque Porfirio Que bonito, eh Que Que mujeres y hombres pierdan su vida por la tierra y por la libertad Y que actualmente alcancen esa libertad Es muy bonito la verdad Y pensar que aquí muchos hombres y muchas mujeres Perdieron su vida Libertad entre comillas Vamos a dejarle ahí un paréntesis Porque estamos hablando de México, no de Cuba El gran zapata, tremenda leyenda Yo me acuerdo de donde su historia que el zapata era el que más sonaba México batalló contra España, contra los japoneses, contra... Estados Unidos, wow Tuvieron una historia muy larga, verdad Y todavía no vemos ni por el final del video Chicanos muy valientes, cuadrotas de este país Nuestro sangre está regada por los campos de maíz Ya lo tuvo Napoleón en un escrito iracundo Saicuan con Morales Podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia, mi intención no es revivirla Mi intención es crear conciencia para ya no repetirla No se ocupa hasta el resultado Ni militar en acción Para luchar por tu tierra Para luchar por tu nación No necesito armas, mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento y las balas mis palabras Los tiempos han cambiado, siguen los mismos errores Guerra, guerra Sin guardel para todos los traidores La violencia y la injusticia hoy azota a la nación Se combaten estos males con unión y educación Recordemos a los héroes y honremos su memoria Mexicanos de estos tiempos, volvamos a hacer historia Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses Ya han probado de nuestro coraje Tenemos un corazón guerrero y valiente Wow Estadounidenses, españoles, franceses, japoneses Y contra todos ellos Lucharon y pudieron vencer Que están hechos de pura madera de valentía y corazón Es que México es un país muy codiciado Al igual que Cuba México tiene mucho terreno de maíz, tequila Tiene de todo Y de ahí a que su conquista sea tan grande Y tan llamativa Dios, patria y libertad Y bueno mis amores Hasta aquí el video de hoy Quiero decirles que me encantó Lo disfruté Y creo que fui demasiado natural Y si a ustedes les gusta Estos tipos de videos y mi naturalidad Me estarían haciendo muy feliz Compartiendo el video Dándole like Suscribiéndote a este canal Y siguiéndome en todas mis redes sociales Me puedes encontrar como Laera Hablo ya sea en Facebook, Twitter, Youtube TikTok, Instagram Instagram lo más importante Que estoy muy activa por allá Y TikTok Así que nada pues Nos vemos en un próximo video